Si usted supiera señora A corazón abierto Se va para Nueva York Y se despide en Hard Rock Café El miércoles 16 de diciembre Vuelve a Hard Rock Anthony Ríos Si entendieras que nunca A corazón abierto El más impactante concierto De Anthony Ríos Otra vez En el Templo de la Música El cuarto se quedó lleno de ti Miércoles 16 de diciembre En Hard Rock de Blue Mall Comprender más Información 682-3009